A ver, ¿qué regalo me compraré para Navidad? Hay muchos para escoger... Oh, miren, qué lindo, hermoso y tierno y robusto, sobre todo, dinosaurio, Rex. ¡Ey, me está hablando! ¡Qué tierno que eres! ¿Cuánto cuestas, amigo? Vamos a machucar sus botones a ver. ¡Aló, aló! ¡Vené a la primera y última vez que me toca! ¡Ay, me troleaste, maldito dinosaurio, Rex! Ah, ya sé, vamos a hacer spam. Hoy les enseñaré cómo hacer spam a tu canal de YouTube. ¡Aló, amigo! Suscríbete al canal de Eddie Logan en YouTube a encontrar los mejores videos. Por la puta madre, pero qué poco tiempo dan para hacer spam. Hay que escuchar ahora. ¡Aló, amigo! Suscríbete al canal de Eddie Logan en YouTube a encontrar los mejores... Bueno, pero creo que estaba muy lejos. Ahora sí lo haré más cerca. ¡Aló, aló! ¡Hola, amigo! Suscríbete al canal de Eddie Logan por YouTube. A ver, ahora sí. ¡Aló, aló! ¡Hola, amigo! Suscríbete al canal de Eddie Logan por YouTube. Estuvo bien, pero yo creo que podemos mejorar eso, ¿verdad? A ver... ¡Hola, hijo de puta! Suscríbete al canal de Eddie Logan por YouTube. Creo que de esa forma cualquiera de ese baile se suscribe, ¿no? A ver, ahora... ¡Escuchemos! ¡Hola, hijo de puta! Suscríbete al canal de Eddie Logan por YouTube. ¡Eso me parece perfecto, amigo! Lo dejaremos aquí para que un niñato venga, machuque la cola del dinosaurio... ...y se come el spam. El legendario spam de Eddie Logan, ¿verdad? Para buscar más juguetes que tengan la misma función, hay que llenar spam al supermercado Totus. ¡Suscríbete al canal de Eddie Logan por YouTube.